Bueno, muy bien, vamos a presentar primero a nuestra invitada, Isabel Castellano, presidenta de Ossis Angel Foundation. Isabel es la mamá de Osmanis Castellano, joven de 23 años que falleció hoy hace 7 en un accidente de botes. Bienvenido. Gracias. Tenemos también, para que nos ayude, a Henry Céspedes, que es auxiliar del Guardacosta, oficial de la Guardia Costera Auxiliar, encargado de las clases de navegación y seguridad para botes privados, quien nos ha traído todo esto y vamos a explicarlo. Bienvenido al programa. Vamos a empezar por el testimonio. Este accidente que acaba de ocurrir, me imagino que usted le trae los peores recuerdos y además le trae también a colación la gran batalla que ustedes han dado en Tallahassee para transformar la ley, que es la razón fundamental por la que usted está hoy aquí en este programa. Pero me gustaría que me contara un poco cómo fue que sucedió el accidente de su hijo. El accidente de mi hijo fue el que estaba en Elliot Key, volviendo para atrás, estaban corriendo dos parcos, el que estaba mi hijo, y decidió el hombre del bote, el dueño, doblar y hacer un 360. Y hacer 360, tumbó mi hijo y lo chupó las propelas. Lo cogió y todavía vivo, lo dejaron flotando en el agua y se murió. Dijeron que no lo vieron. O sea, ellos no rescatan a... Porque una de las cosas, vemos los accidentes aquí de automóviles que se dan a la fuga, y estaba leyendo que también ocurre en el mar. ¿Eso es lo que ocurrió? ¿Se dieron a la fuga y lo dejaron en el agua? Se dieron a la fuga, empezaron a botar las botellas de bebida, antes de llamar por 35 minutos a la policía. Le dijeron a la policía, primero, que él se cayó porque vino una ola, y eso no fue el caso. Cogieron y llamaron a la policía, como te dije, 35 minutos después. Ya ellos no sabían ni dónde estaban, dónde fue el cuerpo. Y para decir que no lo vieron, eso es imposible, en seis pies de agua, y era de día. Y estaba involucrado el alcohol en este tema. Ustedes fueron a Tallahassee y consiguieron que se... Porque estábamos hablando de eso, de que no hace falta licencia, primero. Correcto. ¿Qué le parece a usted eso que no hace falta? Destruida. Porque con una licencia de bote, podemos vigilar a la gente que está en BUI, el que está tomado, y meterlo preso. Y aquí no está yendo la gente presa para estar tomando en un barco. Le dan multa, pueden coger multa tras multa, y no pasa nada. No hay licencia, no hace falta seguro de carro, digo, de bote. No hace falta nada. Ellos pueden salir, la gente compra un bote y lo saca para maría. Aunque nunca hayan conducido una embarcación en su vida, se lo compran, al otro día están en el agua. Sin embargo, usted consiguió que hay una ley de la Florida, del 1 de enero del 2010, que ahora se requiere que las personas nacidas en o después del 1 de enero de 1988 deban completar un curso aprobado para ser navegante antes de operar una embarcación impulsada por un motor de 10 caballos de fuerza o más. Esto incluye los vehículos acuáticos personales con motos de agua. Es decir, la mayoría o más de la mitad de las personas, que todo el que nació antes del 88 puede seguir navegando sin pasar ningún curso, sin tener idea, pero es una victoria de parte suya, recordando que Gloria y Emilio intentaron algo parecido y con todas las conexiones que tenían, no lograron nada. O sea que ustedes... Es una batalla bien dura. Estoy contenta que lo pasaron, pero el muchacho que mató a mi hijo tenía 27 años. No le aplica a él. Y seguiré fajándome para que siga. Él podrá seguir manejando una embarcación sin necesidad de pasar ningún tipo de curso. Correcto. Sin necesidad de que se le exija una licencia. Bueno, aquí tenemos a Henry Céspedes. Vamos a regresar contigo y este tema para que nos explique cuán fácil es participar, adquirir los conocimientos que ustedes imparten. Quisiera mencionar el curso de nosotros, el curso oficial de los guardacostas. Nosotros lo damos en español y en inglés. En español se llama Navegando América y este es nuestro libro oficial. Este libro cubre todas las leyes nacionales. Además de eso, usamos este otro libro que es publicado por el Estado de la Florida y tiene todas las leyes que pertenecen a la Florida. Es un curso de seis horas. Usted llega a las ocho de la mañana y ya a las cuatro y media se puede ir. Ya lo hemos terminado todo, incluyendo un breve examen. ¿Usted da un curso de un solo día? De un solo día, sí. Yo di un curso de muchísimos días, que me parece. Como un solo día está difícil de aprender lo que hay que aprender, ¿no? Tienes la razón, pero a la misma vez es lo que el público quiere. Nosotros dábamos el curso más largo y teníamos 20, 30 estudiantes al año. El año pasado, dando este curso, tuvimos más de 600 y este año nos vamos a pasar de los 700. Por cómo vamos, nos vamos a pasar de los 700. Entonces, te quería mencionar. ¿Le parece a usted que en un día es lo que ustedes querían? Yo misma di el curso, yo no soy dueña de un barco. Yo tengo un yesquín y aprendí tanto. ¿En un solo día? Sí, se aprende. Y ellos van a dar a adicionar otras clases para aprender más. Pero para empezar, para embullar la gente, es una gran oportuna que Mónica Bouguera Foundation ha hecho, que paga la clase. Sí, entonces cuando usted completa el examen y lo pasa satisfactoriamente, le damos el certificado de los guardacostas y este carnet de los guardacostas. Eso se los entregamos. Entonces, también le mandamos toda la información al estado de la Florida y ellos por correo le mandan este, que es el que le permite a una persona nacida después de enero 1 de 88 operar el barco. Yo tengo los dos. Ahora, este específicamente que tiene, le voy a decir algo que puede entusiasmar a las personas a hacerlo. Cuando te paras el guardacostas y ves que tú tienes esto, te tratan distinto. Correcto. Porque saben que tú has hecho un esfuerzo para aprender. Muchas de las compañías de seguro les dan descuentos. Muchas compañías de seguro los requieren. Y así es como, honestamente, tenemos muchos de nuestros estudiantes requeridos por compañías de seguro. Ahora, vamos a ver algunas imágenes que tenemos de un accidente que no ocurrió aquí en la Florida, pero ellos tenían una camarita, ¿no? Y entonces vienen a toda velocidad, no chocan con nadie, es solamente el impacto de frenar, de tropezar con una ola, dar una curva. Las cosas que ocurren dentro de esa embarcación donde nadie tiene un cinturón y donde se golpean con todo el hierro que haya delante. Vamos a ver esas imágenes. Y usted después me la va a analizar, ¿qué pudo haber pasado ahí? Mire. Ahí vienen. Eso es una lancha rápida. 30 millas por hora en el agua, hay que decirle a todo el mundo que ya es una velocidad respetable. De 40, 50 y 60, que ahí deben ir a 60 millas por hora. Dan un primer rebalón, dan un segundo, miren el chofer como sale volando, miren las jóvenes como se dan, todo el mundo se golpea. ¿Qué reglas oficiales estaban incumpliendo ahí a simple vista? Bueno, lo primero que yo quisiera mencionarle es una cosa que no es legalmente requerida, excepto cuando estás usando una moto acuática, y es el kill switch. Es muy importante que el operador del barco lo use. La ley no lo requiere, solamente en una moto acuática, pero es tan importante porque esto no es un accidente, esto es simplemente una estela que cogieron. Una ola. Una ola. Lo que usted dice es que la llave del bote está amarrada a tu persona a través de un cable, y ¿qué pasa? Si el chofer sale disparado, como ocurrió ahí, se suelta y se apagan los motores, porque hay otro peligro que hubiera podido pasar es que siguiera andando la nave, si alguien se cae, le pasa por arriba como le pasó a su hijo. La situación común es que si el operador del barco se cae, el barco al no tener nadie aguantando el timón empieza a dar círculos, y ese es el problema, porque dando esos círculos le puede dar a otras personas, le puede dar a botes, y sobre todo a la misma gente que se cayeron al agua, les puede venir por arriba, y eso pasa muy común. Tenemos una animación de lo que acaba de ocurrir en este último accidente que se parece mucho a lo que usted describe, vamos a verlo y usted me dirá, la embarcación que es golpeada queda a la deriva dando golpes, da un golpe a una segunda, esto es a lo que usted se refiere, porque ese capitán de la segunda embarcación fue al agua, los tres fueron al agua, y entonces es un peligro un bote solo. Es un peligro, y por eso, aunque no es requerido por la ley, es algo que siempre recomendamos, y honestamente la mayoría de las personas no lo hacen, pero es algo tan fácil y que de verdad no es incómodo, y no tiene ni que ser el estilo que usted va amarrado con un cordel, por precios muy razonables hay algunos que son inalámbricos, y cuando usted se sumerge en el agua, No sabía eso, ¿no? Lo inmediatamente lo apaga, y honestamente el costo es mínimo comparado a lo que le puede costar que lo hiera o lo mate un barco. ¿Tipos de salvavidas que son requeridos por la ley? Ok, el tipo más común en las embarcaciones recreativas es este, el número dos, es un salvavidas excelente, mantiene a una persona inconsciente boca arriba, pero el problema es... El calor de la Florida. El calor. Esto nadie se lo va a poner a no ser que sea una emergencia, y ya entonces es muy tarde. Típicamente es muy común que el barco se vire y los salvavidas se queden adentro del barco y las personas no lo puedan usar. Una pregunta, disculpe. ¿Es obligatorio navegar con el salvavidas puesto? Solamente para niños menores de 6 años en embarcaciones menores de 26 pies, que es otro tema. Si el barco es mayor de 26 pies, todo el mundo tiene que poner... No, si el barco es mayor de 26 pies, nadie lo tiene que usar. Es en un barco menor de 26 pies, todo el mundo tiene que poner... Los niños menores de 6 años. A los niños menores. O sea, que para los adultos no es obligatorio tener salvavidas puesto nunca. Exacto en una moto acuática. Las motos acuáticas sí tienen muchas reglas mayores. ¿Está de acuerdo usted con eso o le parece que debe ser más estricto? Yo creo que debe ser más estricto, porque si mi hijo tenía una salvavidas puesta, estuviera vivo. Porque este es incómodo, pero usted tiene otras opciones aquí. Sí, tengo otras opciones. A ver, por ejemplo este. Este que me imagino que se infla, ¿no? Este es inflable. Usted se lo pone y viene en dos tipos. Este es manual, o sea que usted lo tiene que alargar. Pero hay otros que se inflan. Le da más flotación que este. Dan la flotación de un tipo 1. Y hay otros que tienen válvulas automáticas. Cuando usted cae el agua, el mismo salvavidas se infla. Otra opción, si esto le parece... Y ese sí es más cómodo, no da calor. Este no da calor. Y si esto le parece mucho, esta es otra opción inflable. Esto también es un tipo 5. Es como si tuviera una bolsita puesta. Es una bolsita, usted se lo pone como un bolsillo y lo tiene que operar manualmente. Alarlo, cuando se infla, usted mete su cuello por el centro. ¿Y son efectivos? No, absolutamente increíblemente efectivos. Dan una flotación increíble. No, de temor de que no se infle y eso no... ¿Suele funcionar? ¿Suele funcionar? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? El único restricción es que tienen que ser personas de 16 años o mayor. No los pueden usar los niños. ¿A los niños tienen que usar los que están requeridos para ellos? Los estos. O aquel, el tipo 3, que es muy común para niños. ¿El bote obligatoriamente tiene que tener un radio? No, el radio es opcional. Es una de las cosas más importantes que usted puede tener. Porque cuando usted tiene un accidente, todos andamos con celulares. Pero si usted tiene un accidente y usted se pone el celular a llamar a la policía, el 911, el 911 se llama a los guardacostas, se pierde mucho tiempo. Sí, recomendación. No llame al 911, llame al guardacostas. Sí. Porque es lo que usted dice, así se ahogaron en Nueva York, el bote aquel de los veintitantas personas mayores. Llamaron al 911, el guardia del 911 creyó que era una broma porque no estaba acostumbrado a recibir en Nueva York llamadas marítimas. Y entonces, y además se pierde tiempo porque hay que llamar el radio. Con el radio, todo el mundo lo va a oír. Y aunque los guardacostas respondemos a toda emergencia, es muy probable que un barco de ayuda comercial, de remorque comercial, llegue primero. Lo escuche, claro. Porque ellos están afuera. ¿Hay un número de teléfono del guardacostas? Sí. ¿También se puede llamar? Se puede llamar, sí. Eso lo tiene que averiguar, averigua el número de teléfono. ¿Usted está de acuerdo con que el radio no sea obligatorio? No. Ya yo me enteré de eso hace años atrás y también me estoy fajando por eso. Es como manejar un automóvil sin freno. Correcto. Es una cosa, o sin luces. Un radio es importantísimo. Yo recomendaría algo más, usted me disculpa que me entre en su terreno. Yo recomendaría tener un radio portátil porque si el bote se moja, ese radio deja de funcionar. Hay unos radios portátiles que se pueden mojar e incluso hay unos que flotan. Hay otro que cuesta 250 dólares, un poco caro, pero si la vida te va en ello no es caro, que tiene GPS. Tú puedes decir exactamente la coordenada. Si tú sabes la coordenada de dónde has tenido el accidente o dónde has caído... Pueden correr a ayudar. Pueden ir directo. No lo que pasó con su hijo, que es una cosa horrorosa que después, ¿cuánto tiempo buscando estuvieron? Hasta el próximo día por la mañana. Mi marido salió con mi hijo y las amistades buscándolo porque también ellos pararon el search. ¿De noche? De noche. Claro, porque la visibilidad, etc. Como hicieron con el caso este del 4 de julio. ¿Y murió entonces ahogado o murió por la herida? Se ahogó, ¿no? Sí, ellos encontraron seaweed y todo. Vaya, tenía chop injuries en la cara, en el brazo, pero dicen que duró cuatro minutos, se estaba ahogando, tragando agua. Estaba inconsciente. Sí, te quisiera mencionar que las estatísticas del Estado dicen que la mayoría de las personas que mueren se ahogan, que es casi el 80%. Y por esa razón nosotros creemos que el usar un salvavidas es tan, tan importante. Y yo digo lo del radio porque está el caso de esa niña que estaba esquiando, el padre, ¿se acuerda? El padre se lanza a, se desesperó, dejó el bote andando, se lanza a tratar de rescatarla y se ahogan los dos. Y yo me digo, si hubiese oído un radio portátil que flotara, podían llamar. Pero en el mar, si tú no llamas a nadie, es una cosa terrible. Y usted tiene ahí... Quería mencionarte esto. Esto es un equipo que ha bajado de precio increíblemente. Sí, es caro, es 200 a 300 dólares, pero ¿cuánto vale su vida? Es lo que yo le pregunto. Esto es, esto no es un radio, pero es este equipo donde usted... ¿Se llama? Esto es un E-Purb, ¿ok? Esto le manda la señal al satélite y el satélite inmediatamente se la manda a los guardacostas. Esto da la posición porque tiene GPS y no tiene que hacer nada excepto apretar estos dos botones. Es algo mínimo que debe de llevar con usted. Cuando nosotros salimos en misión oficial de los guardacostas, se nos requiere tener esto. Y es una diferencia importante lo que él acaba de decir. Porque el radio es de torre a torre. Si hay una torre, si hay un ciclo... Esto es al satélite. Y el satélite envía al guardacostas. Y además hay algunos más caros que solo con tocar el agua. Sí. Ya... Sobre todo los que van a Bimini. Eso lo deben hacer mandatorio porque en el caso de mi hijo, el mismo tipo, el boat owner, borró el GPS. Para que no viera la ruta por donde había pasado. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a dar. ¿Cuántos botes hay inscritos en la Florida? Vamos a comparar con otros estados. Es una industria millonaria. ¿Cómo es posible que no protejamos más a quienes disfrutan de esa maravilla que es tener una costa como la de nuestro estado sin que tenga que ocurrir lo que ocurrió a su hijo y a ella? Ya volvemos. Isabel, yo no he querido hacer, digamos, melodrama con el tema de tu hijo porque sé que tú ya pasaste esa etapa y que lo que estás es con una bondad tremenda tratando de ayudar a que esto no vuelva a ocurrir. Y tienes esta fundación y cuéntame. Esta fundación lo hice en memoria de mi hijo, Osmani. Se llama Ozzie's Angels Foundation. Estoy promoviendo Boating Safety con la ayuda también de Monica Bulgaria Foundation. Y al mismo tiempo mi hijo, que no te lo dije, era salvavidas para Miami-Dade County. Entonces él le enseñaba a los niños a nadar. O sea, en memoria de él, todos los niños, hay muchos niños que son pobres, los padres no tienen dinero, que están a base de ayuda del gobierno. Yo le pago las clases para que aprendan a nadar porque otra vez, número uno en la Florida es que se están muriendo los niños de un año al seis en las piscinas. Como que no tenemos conciencia, no nos creemos que somos, qué sé yo, Nueva York. Nueva York también tiene costa, ¿no? Somos una suerte de balneario, este es un lugar privilegiado, tenemos un intercostal maravilloso. Pero no acabamos de tener conciencia de que hay que tomar medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿cómo tú te vas a lanzar a manejar un bote si tú no sabes la ley del Red Right Return? Que te dice que si tú estás regresando a la costa, la señal roja te tiene que quedar a la derecha. Eso lo enseñamos en el curso básico y también te quisiera mencionar que para los que se gradúan de ese curso, les ofrecemos otro curso que damos cada otro mes de tres horas y medias, donde los enseñamos a leer la carta náutica y a entender el GPS. No ningún equipo en específico, pero cómo se usa un GPS. Y debería, porque todo el mundo ahora confía también en esa otra cosa. Entonces me disculpa, yo soy más antiguo que el GPS, ¿no? Y entonces había, era el Lawrence en aquella época. Pero hay que saber qué hacer con una carta, ¿no? Y no solo eso, porque uno dice, regresando la roja por la derecha, pero como nuestro intercostal está en esta posición, a veces te tropieza que hay una señal roja nada más. ¿Y para dónde coge? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Dónde está el bajo? Sí. ¿En dependencia de qué? Todo eso tienes que aprenderlo en el curso. Cuando la luz es verde y flashea a tres segundos, ¿qué te indica? O sea, es como salir a la calle y no saber qué dice el semáforo. O si te encuentras en una embarcación y le ves solo la luz verde, ¿qué te está diciendo? Y es un problema muy serio para nosotros aquí. Y un problema igualmente serio es los barcos que salen de noche y no usan las luces. Correcto. Es terrible. Ni la de navegación ni la de estar anclado. Nada. Desastre total, que fue uno de los accidentes también, creo que el de esta chica, Brugueras, ¿no? Mónica Bruguera, así fue. Había tabulos sin luces, ¿no? Ella se le rompió el barco, vino otro barco a ayudarlo y el barco de ella no tenía luces, no estaban funcionando bien porque está el barco roto y vino otro barco y chocó contra ellos. Navegar, yo, que ella me declara encobarde, he decidido salir de noche en última instancia, tiene que ser que esté muy buena la pesca o algo así porque navegar de noche es que te confunde muy fácilmente. No, y honestamente no puedes ver tu mano adelante. Es tremendo, es tremendo. Es tan oscuro. Las luces que hay que tener para poder iluminar una boya, una señal, etc. No, las boyas no porque las boyas tienen luces, pero cualquier tipo de señal. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Yo creo que esto es importante. Estamos en Miami, señores. Estamos rodeados de agua por todas partes. Evitémos los accidentes.